Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vamos a la luz! En Mateo capítulo 5, versículo 20, nos dice la Escritura, Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa justicia mayor que la de los escribas y fariseos? Ellos dicen, pero no hacen. Ustedes no necesitan decir mucho, pero haga. Cumpla la ley del amor. Ame a su prójimo y ame a Dios sobre todas las cosas. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo... ¡Suscríbete!